Los Tucanes de Tijuana 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 Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida Con que logremos ese objetivo de que la música crezca, de que nuestra música sirva como punta de lanza o como ánimo para las nuevas generaciones. Y nos da mucho gusto que la gente se interese en la música porque la música es la felicidad total, la música te desahogas, la música es un medio de comunicación, la música es amor, la música se puede decir siempre lo digo, la música es mi pasión, es mi satisfacción.